cómo hacer diseños en The Crew 2 si quieres hacer tus propios diseños en The Crew 2 en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer lo que tienes que hacer primero de todo es ir a tu casa cuando tienes que entrar dentro vale ahora cuando estemos dentro simplemente lo que tienes que hacer es seleccionar el coche que quieres hacer lo que quieres crearle el diseño y ahora una vez que lo seleccionas como puedes ver estamos aquí yo voy a hacerlo en este le das al cuadrado y bajar apartado de diseño y ahora cuando estés en diseño bueno aquí tienes lo típico no los 100 mejores los más exclusivos pero vienen ya hechos yo lo que te quiero enseñar es a que tú lo crees tienes que ir a la parte izquierda donde pone mis diseños le das a crear como puedes ver lado izquierdo estamos abajo a la izquierda pone lado izquierdo no entonces le vamos a dar a la x y ahora estos son los distintos diseños que podemos ir añadiendo le al coche como puedes ver arriba a la izquierda pone primitivos 1 pues si le vas dando el r1 va cambiando y vas poniendo el diseño que tú quieras vale vamos a poner uno al azar para no hacerte el vídeo muy largo imagínate por no para no hacer el vídeo muy largo este mismo de aquí ahora yo ya lo estoy viendo en la puerta se ve un poco vamos a seleccionar el color ahora se estará viendo un poquito mejor vamos a ponerlo blanco mismo y ahora para hacerlo más grande lo que hago es que con el joystick derecho hago una diagonal hacia la izquierda no le doy ni hacia arriba ni hacia la izquierda vale alguna diagonal y ahora imagínate que lo quiero poner así si lo quiero girar pues le doy el r2 o al l2 lo que tú quieras y ahora ya lo vas ajustando con el izquierdo en plan lo quiere poner más adelante o más atrás cuando decidas dónde ponerlo simplemente le das a la x y como puedes ver el lado izquierdo ya tendría uno si quieres poner otro pues lo mismo le daría le das aquí abajo a la izquierda no espero que lo estés viendo donde pone nuevo y añades otro lo pone si quieres del mismo color y lo mismo lo vamos a hacer por ejemplo aquí súper grande y ahora cuando eso lo colocas ahora como ya tenemos el lado izquierdo que no quiero hacerte el vídeo muy largo le das al r1 parte trasera por ejemplo ahora el lado derecho pues lo mismo lo pulsaríamos o sea seleccionaríamos ese diseño seleccionamos el color y lo mismo creo déjame decirte que no sé si en la pieza que son de fibra de carbono no se puede vale vamos a probar mira parte superior el techo es de fibra pero creo recordar que no se podía en el techo y como puedes ver no sé no se ve vale y así sería aquí ya si podría ponerlo pero en el techo si es de carbono no podría y nada no te quiero hacer el vídeo muy largo espero que te haya servido el vídeo si es así te agradecería un me gusta y que te suscribieras al canal si te gustan los videojuegos te invito a que eche un vistazo al canal y te veo en la siguiente vale hasta luego